Gracias. ¿Cómo andas, Rosana? ¿Tien? Todo bien, gracias. Qué linda mañana. Estoy contenta de estar acá. ¿No te horrorizaste con los chistes? No, me divertí, me divertí, me encantó. Me gusta mucho el encuaste de los chistes. El canto de Coco en inglés muy fluido. Oh, mirá. Un inglés increíble. No, es tremendo. Una luminosidad con los lentes. Pero además, ¿sabes lo que me gusta de los chistes? Lo anterior y lo posterior. Claro. Es lo tencín. O sea, la actitud anterior. Puede ser bueno o malo. Hace al chiste. Cuando lo querés explicar además. Lo manejan muy lindos. Claro, no, la explicación no da. ¿Y cuánto influye la actitud antes de preparar un chiste? Eso. Ah, bueno, es lo mismo que dijiste. O antes de componer, o antes de cantar. Bueno, hay que armar, hay que poner mucho pienso en el armado del orden, que no es nada fácil. Es una tarea muy importante que no me sale tan bien. Necesito mucha ayuda. Mirá. Porque son muchas canciones y son como hijitos o hijitas que tenés que elegir y decir, hoy no jugás, hoy no venís a la fiesta, ¿viste? O sea, alguien que te hará que te hará decir esto está capaz de decir. Ah, me cuesta un montón. Y justamente, ¿quiénes son esas personas que de repente vos confías y decís, dame una mano, a ver, este está bien, este no? Bueno, hay equipo. Tenemos un lindo equipo humano, cada vez más sólido, pero en base con Gustavo Echenique, que tenemos este dúo de Más Minimal Mambo que hace muchos años que venimos tocando juntos, trabajamos también todos esos detalles. Y en eso él es mucho más atinado que lo que me pasa a mí con respecto al armado del orden. ¿Y en qué va el criterio? Y el criterio es según el escenario, según el lugar donde vamos a ir a tocar y el proyecto que estamos presentando. Si es el dúo, tienen que ser un repertorio que se puede aplicar lo que serían los arreglos para esas dos partes que conforman el dúo, o sea, batería, guitarra y voz. Y no todas las canciones de nuestro repertorio se pueden tocar con este formato que es mínimo, si bien es potente, pero es mínimo. Entonces, ahí quedan afuera las que son del palo más rockero, las que llevan guitarras eléctricas, distorsionadas, etcétera, del reciente disco Cuerpo Eléctrico, o más reciente disco, porque pasaron unos añitos. Esas canciones, hay algunas que pueden entrar en ese formato. Ahora, cuando estamos a trío, ya entran más cantidad y con toda la banda podemos recrearlas todas y algunas versiones, etcétera. Y hablando de escenario, ¿qué significa cerrar esta gira en la Sala Citarrosa después de varios años que no estás ahí en la sala? Bueno, muchas emociones. Primero porque es el cierre de un periodo muy lindo y súper nutritivo y muy emotivo, que fue estar aquí desde diciembre. Llegamos el 26, viajamos en Navidad. Es la segunda vez en mi vida que viajo avión, Navidad, divino experiencia. Y desde el 26 de diciembre hasta ahora, no hemos parado de tocar. Veníamos con algunas fechas marcadas, creo que eran 7 u 8, y se sumaron un montón a este Mueve Tour 2023. El hecho de haberle puesto el nombre Mueve también significa mucho en el sentido de que estuvimos mucho quietos y como que valoramos o resentimos esa situación de que hay que moverse, que la vida es movimiento, la música es movimiento. Y bueno, es una emoción volver también a la Citarrosa, a esta sala que es linda. Dentro de ese movimiento hay un montón de canciones nuevas, pero que todavía no se conocen o que no salieron públicamente. Alguien te lo contó. Sí, mirá, hay canciones nuevas que las estoy tocando en todo este periodo, en todos los conciertos que hicimos, recorriendo también el interior y varios departamentos. Pudimos ir agregando a este repertorio, como hablábamos hoy, las nuevas. Y probarlas, ¿viste? Empezar como... Nos dimos cuenta que nos encanta esa historia de ver qué pasa con las canciones nuevas, cómo responde el público con ellas, que en general veníamos grabando y después presentas el narco. Y algunas veces pasaba que, bueno, que capaz que una canción que venías tocando mucho no la habías grabado y esa canción adquiere como una potencia y una forma que le calza mejor después que la tocas muchas veces. Así que ahora estamos en esa línea ya como pensada y curada de tocar esto, todo el repertorio nuevo, canciones de cero que nunca ha escuchado nadie, tocarlas y grabarlas para el 2024 sacando el nuevo material. ¿Te regresás de nuevo para Suiza? Me voy a Suiza el 4 de mayo, tengo una agenda allá. Llego a dos festivales muy lindos, Long Lake el 9 de julio y el 15 en Nyon, un festival que se llama Festival Jazzsy, o sea, como una World Music con mucha tendencia de jazz también, pero entramos en esa programación alegremente y ahora tengo una invitación. Yo vivo en un pueblito que se llama Novazzano, que está a 500 metros de la frontera con Italia y a media hora hasta Milán. O sea, estamos ahí en la zona norte de Italia, en Suiza. Y hay una Big Bend del pueblo, imagínate un pueblito con piedras, casa muy antiguo, que se llama Brusata de Novazzano porque en los tiempos, hace muchos años, se quemó, se incendió y en dialecto Brusata quiere decir quemado. Entonces Novazzano es el pueblo y Brusata es esa zona que, bueno, ahí se genera esta Big Bend que se llama New Watson Bend, que son 40 vientos con un maestro, Claudio, ahora no me acuerdo de apellido, pero es un señor de 84 años que tiene una potencia, una alegría con la música y me invitaron a cantar. Entonces llego a ensayar ese repertorio y dentro de ese repertorio incluyen canciones mías que ya están siendo arregladas. ¿Y cantás en italiano, en español? Canciones mías, son cuatro temas míos, uno, a ver, poder sonreír está, bueno, otras, y canciones de repertorio clásico, estándar de allá, algunas que canta Mina también, bueno, muy lindo, muy linda experiencia. ¿Cómo es esta ida y vuelta cultural y de vida entre estos dos mundos? ¿Cómo es? Uruguay. Bueno, es movido, pero ya está integrado hace muchos años, o sea, ya a los 12, al año viajé para allá y a los 12 volví y de ahí nunca más paré. Lo que seguro no te pasa es que no notás caro Uruguay, ¿no? Más que es el país más caro del mundo. Es el país más caro, no, no, no. ¿Uruguay? Uruguay. ¿Más caro que Suiza? No, me estás jodiendo. Yo te digo que los alquileres de allá están igual que acá, pero los sueldos de allá son el triple, o sea. Claro, claro, no hay comparación con el... Y vas a hacer, hablando así directamente, vas a hacer unos mandados, comprar algo y la cantidad de cosas que compras es la misma más o menos que... Me sorprendiste. O sea, está complicado. No, me sorprendiste, la verdad. Es increíble, no se puede creer. Siempre haces a Suiza, Suiza, país más caro del mundo, y Uruguay está más caro. Bueno, me acuerdo cuando querías... No, están ahí, están ahí, en relación al sueldo, exactamente. O sea, los precios son... Rosana, cuando estás allá, ¿qué extrañas de Uruguay? Y cuando te quedás acá un periodo largo, ¿qué extrañas de Suiza? Bueno, el mar, para iniciar el mar. Anoche estuvimos en Funfun tocando, nos invitaron, viste que hay tres más uno, el ciclo de Chapital, Martín Ibarburo y Nacho Mateo, que ya inició ayer. Y cuando terminó, a las dos de la mañana volvimos al hotel, porque nos estamos quedando acá en Montevideo, y respirar el mar. O sea, había un vientito, una brisa en la Rambla, el aire saladito del mar, que después lo tenemos súper integrado, no nos damos cuenta, pero claro, Suiza es lago, es otra historia. También hay unos aromas increíbles porque hay mucho bosque, lagos, o sea, es otro territorio, otra vegetación. Pero el mar lo extraña un montón, la libertad que nos da, el vientito, ¿viste? El mirar el horizonte y ver que se expande tu mirada. Pero me pasa que cuando estoy allá, después de unos meses quiero estar acá, y de acá también ahora me está viniendo ganas de ir para allá. ¿Qué extrañas de Suiza? Y allá hay una cosa muy linda, muy poética y muy hermosa, que es el silencio, y el silencio llega al máximo poder cuando nieva. Cuando hay nieve es nada, o sea, los oídos quedan en un descanso que te permite alinear mucho como el silencio también de estos pensamientos que ahora, por ejemplo, estamos dialogando mucho y en la mente hay millones de, o sea, hay como una activación neuronal, pa, 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 todo el tiempo escuchando la pregunta, la respuesta, el ruido, y esto es en Montevideo, en la calle es igual. Pero en Suiza hay como un diálogo y toda una cosa mucho más lenta porque el sonido afuera, los sonidos del mundo, digamos, son muy pausados. Entonces también esa dinámica... ¿Y eso sirve para componer? Por supuesto, claro. Además la música y el silencio, o sea, es muy importante el manejo del silencio más que de todo lo demás que pasa. Y lo vamos aprendiendo con el tiempo. ¿Hay muchos habitantes ahí en el pueblo? ¿Cuántos son más o menos? No sé la cantidad de habitantes, pero son pueblitos chicos. Chiquitos. Sí, Novatxana es un pueblito pequeñito, pequeñito. Mirá, te diré, puede llegar a tener, no sé, 15 cuadras, manzanas, 15 manzanas, por decirte, por una idea de estructura geográfica de cómo nos manejamos acá, que lo medimos por manzanas. Y son de conocerse, de saludarse, de encuentros, de amigos, vecinos. Es muy lindo. Cuando nos mudamos ahí, bueno, ya hace dos años y medio, o casi tres, que estamos en ese lugar, a los cuatro o cinco días, un vecino, Virginio, me toca timbre, un señor mayor, muy hermoso, y me dice, venga, que están preparados, le castañes, le castañes o no pronte. Y me invita a que vaya a comer las castañas que las flamean con grapa. Y me mostró cómo lo hacía, ¿no? Se prendió su... Las van a buscar al bosque, las traen, le hacen un tajito, y después que las cocinan, le da el flameo final con la grapita. Bueno, pero esa actitud de invitarte, o sea, yo recién vecina nueva... Claro. Es como... Y de ver las puertas del hogar. Claro, igual que sucede aquí en Fortín de Santa Rosa, balneario, que después de unos días también en el vecindario se empieza como a rimar, y traes una cosita y llevas... Adoro eso. O sea, la vida pueblerina, la cercanía que se genera entre como una familia extendida, rápidamente lo disfruto mucho y lo estoy viviendo tanto en Uruguay como en Suiza. Entonces, es como muy lindo. Muy lindo. Bueno, Rosana, repetimos entonces... Repasamos. Repasamos la presentación, el cierre de gira Mueve Tour 2023, jueves 20. Jueves 20. De abril, 21 horas a la Cita Rosa. Y las entradas por Ticantel. Por Ticantel ya están, y bueno, están todos invitados, ustedes también, ojalá nos acompañen. Vamos a estar con Gastón Ackerman en teclados, trompeta y voces. Venimos tocando hace tiempo con este formato, Alejandro Moya en el bajo. Años tocando con Alejandro, nos divertimos mucho. Y con Gustavo Echenique en la batería, yo con la viola y las voces y las canciones. ¡Ah! Los esperamos. Qué lindo, qué lindo. Rosana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Nos vamos a una pausa? Pausita y ya venimos. Ya venimos. De la merda.